Gracias por continuar en nuestra sintonía. En alguna ocasión usted ha escuchado hablar específicamente acerca de la floricultura y de la producción de hortalizas entre varios aspectos. Pues a continuación estaremos abordando estos temas. Además, importantes cursos específicamente que estará dirigido a los niños. Pues los detalles a continuación. Para ello quiero presentar a Freddy Mamani, quien es el responsable del programa Agropecuaria del Centro Juvenil para el Desarrollo Humano que nos está acompañando en esta ocasión y sin duda es un gusto tenerlo en los estudios de Aviala Televisión y que forme parte de la familia del Lado Verde. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Igualmente un gusto haberla conocido y conocer este canal. Muchísimas gracias y las puertas siempre estarán abiertas sin duda para informar acerca de las diferentes actividades que vienen realizando. Específicamente la floricultura. ¿Qué es la floricultura? Bueno, la floricultura es la siembra de diferentes especies florales, ya sea para uso ornamental o también para el comercial. Acá nosotros estamos dictando en los invernaderos de la Asociación CEJUPA el curso de floricultura para diferentes personas. En nuestro curso tenemos diferentes tipos de personas de diferentes edades las cuales vienen a capacitarse en ese ámbito. ¿De qué edades? ¿Hasta qué edades? ¿A partir de qué edad? ¿En qué consisten estos cursos de capacitación? ¿Quiénes los dan estos cursos? Bueno, le comento que hemos tenido estudiantes desde 15 años hasta los 68 años. Hay personas que solamente vienen a relajarse, a cuidar sus plantitas, les enseñamos a manejar, a cultivar las flores y es algo relajante para las personas adultas. También a los jóvenes vienen, se capacitan, tenemos estudiantes de la universidad, hay técnicos, incluso hay profesionales, ingenieros agrónomos o tecnistas que vienen a capacitarse porque nuestros cursos se caracterizan que son más prácticos, no son teóricos. Porque teórico, cualquier libro manual lo leemos, pero ahí es todo práctico, todo se hace manualmente y cada uno hace y todo lo que siembra, produce las flores, también se lo llevan los estudiantes. Y uno aprende más y más rápido con la práctica, ¿no? Y cuando lo hace uno, ¿cuánto tiempo duran estos cursos de capacitación? ¿Con cuánto personal cuentan ustedes para que puedan capacitar? ¿Estos cursos tienen algún cupo limitado, un costo? Sí, estos cursos sí tienen un, este curso tiene un costo, tenemos un cupo para floricultura de hasta 30 personas, tenemos dos grupos, un paralelo A y un paralelo B. El paralelo A va a pasar los viernes, solamente los viernes de 3 a 5 de la tarde y el siguiente paralelo va a ser los sábados en la mañana de 9 a 11, en el cual va a ser todo práctico. Solo tenemos un cupo de 30 personas y ya estamos más o menos por la mitad. ¿Y cuánto tiempo de duración tienen estos cursos y cada cuánto tiempo se vienen realizando y dónde se dan? Tienen la duración de 4 meses y se realizan en los invernaderos de la Asociación CEJUPA. En ahí les damos un espacio para que puedan producir. ¿Dónde están ubicados estos invernaderos? Estamos ubicados en la zona, bueno, en la Ciudad del Alto, en la zona Cosmo 79, en la calle Colteca. Bueno, se llama calle Colteca, pero como institución ya se conoce como Casa Huaki la calle. O sea que todos los que viven ahí ni siquiera se acuerdan de la calle, pero si le dicen Casa Huaki, todos conocen el lugar. ¿Y la producción de hortalizas? Bueno, también estábamos lanzando el curso de producción de hortalizas en Invernadero. Le comento que este curso ha tenido mucha acogida. Han venido incluso profesores que se están capacitando en este tema por el tema de la producción ecológica, alimentación sana de los niños jóvenes, que hay las ferias ahora. Teníamos un cupo de 25 personas, pero ya se llenó. Ya no contamos con cupos, pero posteriormente al próximo año lo vamos a lanzar. ¿El próximo año? El próximo año. ¿Por qué? Al año solo se realiza dos veces. Ah, dos veces y esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez. ¿Y cuál es la diferencia entre la producción de hortalizas y la floricultura? Bueno, en floricultura estamos sembrando flores que ya es más para uso de jardín, ornamentales, producción de rosas, claveles, les enseñamos lo que es los injertos, los cortes, cómo proliferar. Y en horticultura, en producción de hortalizas, les enseñamos a producir hortalizas sanas. Las cuales ellos mismos lo cuidan. Les estamos dando un espacio en el invernadero de cuatro metros cuadrados. Y todo lo que hacemos ahí tienen que sembrar. O sea que aprendemos a hacer almacigos, tienen que hacer ahí. Aprendemos a sembrar, tienen que sembrar ahí. Y cada uno de ellos en su espacio produce variedad de hortalizas. Y cuando ya están listas para cosechar, también les enseñamos a cosechar. Y se llevan todo lo que cosechan. Pero también se les enseña sobre el cuidado, por ejemplo, ¿no? Hay que cambiar de tierra cada cierto tiempo. ¿Cuántas veces es adecuado ponerles un poquito de agua, el clima? Además, si es que tendrían que estar en el sol, en la sombra, o cuánto tiempo tendría que estar en ambos. Porque uno a veces piensa y dice, ¿no? Voy a tener una plantita, pero no es tan fácil. Se requiere de ciertos cuidados. Sí, en este curso, como su nombre lo dice, producción de hortalizas, aunque su nombre lo diga, no nos limitamos a eso, sino es un curso completo. Vamos a empezar desde la desinfección del suelo, luego la remoción, el abonado con abonos orgánicos, con humus en este caso. No usamos nada de químicos. Luego las densidades de siembra, cómo armar un invernadero, los costos de producción, a cuánto están los materiales para colocar un invernadero, las densidades de siembra, la cosecha, cuánto tiempo es, lucha contra plagas y enfermedades. Bueno, estamos en un ámbito muy lleno. Tratamos de tocar todos los puntos posibles de la producción. No solo se limita a la producción de hortalizas, sino nos vamos mucho más allá. Lo que hacemos también, la rotación de cultivos, porque no se puede producir una hortaliza constantemente, si no va a degradar el suelo, si no hacemos una rotación también. Por ejemplo, en los invernaderos, ¿cuál es el modo correcto de cuidar, de armar un invernadero? Se requiere también de ciertos cuidados. Bueno, el armado del invernadero no es tan difícil, pero sí es lo que muchos no conocen, el manejo y el cuidado. ¿Y se necesita de un espacio determinado que sea amplio o puede ser un poco más reducido? Puede ser reducido. Ya en este caso hablaríamos de la producción urbana, de los huertos urbanos. Que se caracterizan que en un espacio es deducido, podemos producir mucho más. En eso se caracteriza. En este caso nosotros lo que hacemos es que los invernaderos, si digamos no estamos produciendo, hemos armado nuestro invernadero, pero por algunas raíces no hemos sembrado nada ahí, el primer manejo es mojar un poco la cobertura, o sea el agrofil con lo que está hecho en los invernaderos. Porque si no está sembrado ahí y no hay humedad, por más nuevo que sea este invernadero se va a empezar a romper. ¿Qué es el agrofil? El agrofil es la cobertura del techo, lo que se coloque, un plástico, que se coloque en el techo para que ahí dentro del invernadero sea caliente. Si ese agrofil no lo mojamos un poco, si es que no estamos sembrados nada ahí, se va a empezar a romper y ya no nos va a aguantar mucho, porque la vida útil es de cinco años. Si no le hacemos un buen manejo nos puede durar un año y medio. Nada. Nada. También lo que muchas personas fallan en sus invernaderos, en sus huertos urbanos, es el riego. ¿Por qué? Porque en este caso a veces cuando tenemos tiempo generalmente es a mediodía, pero no se debe llegar a esa hora. Lo mejor es llegar en la mañana desde las siete, exagerando hasta las diez, y en la tarde a partir de las cuatro, pero mucho mejor si es a partir de las siete, ocho de la noche. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia de estos horarios de riego que sea al mediodía? Bueno, si llegamos al mediodía hay la aparición de hongos y enfermedades. Para que una enfermedad aparezca necesita tres factores. Uno es la humedad, otro es el calor y el patógeno que a veces está durmiendo en el suelo. Y si a mediodía llegamos va a haber humedad, va a haber calor, y el patógeno ya está ahí y va a aparecer una enfermedad. Pero si llegamos en la noche o en la tarde no va a haber mucha temperatura. Claro, va a haber humedad y el patógeno, pero va a estar ahí. Pero como no hemos seguido esos tres puntos, no se va a desencadenar la enfermedad. Y también es mejor llegar en la noche, porque si llegamos a mediodía, con el calor que está haciendo ahora, toda el agua que hemos usado se va a evaporar rápidamente. Pero si llegamos en la noche, la plantita tiene toda la noche y parte de la mañana para absorber esa agua. O sea que va a ser mucho mejor para ella. Y vamos a usar más agua también. Ya estamos aprendiendo bastante y en estos cursos también de capacitación se abordan cada uno de estos puntos. También hay unos cursos vacacionales, que está dirigido específicamente a los niños. Sí, estamos sacando una prueba piloto este año, en diciembre y en enero, un curso que se va a llamar Mini Agrónomos, donde a los niños se les va a enseñar lo que es la producción de las hortalizas, de las flores. Con eso que cosechemos vamos a elaborar algunas recetas, vamos a luchar contra plagas y enfermedades naturalmente, vamos a hacer algunos juegos. Vamos a ver todo lo mejor que un agrónomo hace. Y también ellos van a aprender a cosechar y lo que se cosechen también van a llevarse. Algo que sea diferente para los niños, porque hay muchas actividades para los niños en vacaciones, pero como esta creo que no existe. Y estamos tratando de hacer algo diferente en nuestra institución. Que también se dedica a eso, que trabajar con jóvenes y niños en ámbitos muy diferentes a los normales. Y que es amigable además con el medio ambiente, que aprenden sobre diferentes cuidados, ¿no? El cuidado de las plantas en general, pese a que sea diferente la floricultura y la producción de hortalizas, pero sin embargo es el cuidado, el que ellos deben aprender ya desde pequeñitos, empezar a inculcarle estos valores. ¿A partir de cuándo ya estarán lanzando estos cursos? A mediados de noviembre vamos a lanzar la convocatoria específica, pero le comento que esto ha salido a raíz de unos papás que nuestro espacio está abierto, que es de los invernaderos. Creo que es uno de los pocos que hay en la ciudad del Alto, que todavía sigue en pie. Y como nosotros estamos abiertos a visitas, vienen de todas partes, incluso vienen de institutos técnicos, a visitar a unos colegios, niños, de todas partes. Y esto ha salido a raíz de los mismos papás que acompañan a sus niños, que si podamos abrir un curso similar a ese. Y de ahí hemos ido trabajando esto. ¿Específicamente de qué edades? Estamos viendo entre unas edades de 9 a 12 años, pero en la convocatoria formal ya se va a lanzar todavía. Todavía estamos viendo los pros y los contras, pero es lo más probable de que sí se abra. Y seguramente será un gran éxito. Además, ¿alguna página en Facebook, un número telefónico donde los pueden encontrar? En Facebook nos pueden encontrar con el nombre de Asociación CEJUPA. Hay todas las actividades que hacemos, se reflejan ahí, pero no solamente de mi área. Mi área solamente es una parte de lo que es la Asociación CEJUPA. La Asociación CEJUPA se dedica a diferentes talleres, capacitaciones para niños, jóvenes, en su beneficio. Incluso este fin de semana vamos a tener un encuentro con los niños, con los estudiantes de tecondo, de danza, de teatro de nuestra institución. Solo es una parte. Yo solo creo que soy la cuarta parte o la quinta parte de lo que es la Asociación CEJUPA, pero vinimos trabajando. Somos una institución que tiene muchos profesionales de diferentes áreas. Y son talleres realmente completos, los cuales se dictan estos talleres de capacitación, en los cuales usted no debe quedar fuera. Le agradezco el tiempo. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Es un grato placer que estén los estudios. Están abiertas las puertas para cuando usted lo desee, incluso para informar acerca de estos cursos y de los resultados que se han tenido hasta el momento. Y de estos cursos vacacionales también. Gracias, Clara. Así va a ser. Muchísimas gracias. Que tenga una buena noche y lo que queda de ella. Gracias. Bien, hemos informado acerca de estos talleres de floricultura y la producción de hortaliza y unos cursos vacacionales. Tome en cuenta estos datos, comuníquese con el número telefónico, simplemente ingrese a la página de Facebook para que pueda recabar mayor información y también formar parte de estos talleres de capacitación. Permítanos hacer una pausa. Ya volvemos. Aguérdanos unos minutos. Gracias. Gracias. Gracias.